La Junta de Coordinación Política del Congreso de Michoacán lamentó la irrupción de un grupo de instructores de telebachillerato al edificio del Congreso del Estado. En voz del presidente de la mesa directiva, Fidel Calderón, reprobó que los manifestantes accionarán a extinguidores y lanzarán químicos por debajo de la puerta del salón de pleno. El Congreso del Estado lamenta los hechos violentos que se registraron durante la tarde del día de hoy en el interior y exterior del recinto del Poder Legislativo. A nombre de los diputados de la 72 legislatura, reveló que la propia Junta de Coordinación por unanimidad pidió el uso de la fuerza pública para garantizar la seguridad e integridad de asistentes que se encontraban en sesión. Ante esta situación, fue hasta este momento que por acuerdo unánime de la Junta de Coordinación Política, se solicitó el uso de la fuerza pública. Trascendió que a al menos 15 instructores detenidos fue el saldo de los disturbios que se presentaron en el Congreso del Estado, debido a que los manifestantes se encontraban realizando actos de violencia. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV. Gracias. 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 Gracias.